Julio ¡Meñique! 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 ¿A qué viene todo este alboroto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Meñique! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Meñique! ¡Espérame! ¡Ey, Zaza! Yo creo que él te quiere mucho, ¿sabes? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ya terminé mis tareas! ¡Abuela! ¿Qué es eso que huele tan bien? ¡Calma, Julio! ¡Ya casi termino! ¡Está bien, abuela! ¡Meñique! ¡No, Meñique! ¡No, Meñique! ¡Regresa, Meñique! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Agárrenlo! ¡Meñique! 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 ¡¡Meñique! ¡Vuelvo! ¡Meñique! ¿Meñique? ¡Meñique! ¡Meñique! ¡Este como loco! ¡Meñique! ¡Está corriendo por la carretera! ¡Cuidado! ¡Ay, no le pasó nada, ¿verdad? ¡Meñique, amigo! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que se desmayó! ¡Meñique! ¡Meñique! ¿Quién fue? Oh, disculpen, amigos. ¿Y qué? Yo con su perro, Dios mío. No fue su culpa, no se preocupen. ¿Fue él quien arrolló a Meñique? Buscaré al veterinario, porque este perro tuvo que atravesarse en mi camino. Bueno, apresúrese entonces. Vaya pobre Meñique, amigos. ¡Meñique! ¡Abuelo, abuelo! Calma, Julio. Debe de estar por llegar el veterinario. Pero, todo saldrá bien. Es que lo arrollaron, Lola. ¡Ay, Dios mío! Oigan, oigan, oigan. Llegó el veterinario. Bien, iré a recibir al doctor. Con permiso. ¡Quiero ir con usted! ¡Espéreme, espéreme! Calma, calma, Meñique. Todo estará bien, amigo. Hola, doctor. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Díganme qué pasó. Meñique tuvo un accidente. ¡Exactamente! ¡Oh, Meñique! ¿Y dónde está ahora? Por favor, Lilica. Acompaña al doctor. No se preocupe. ¡Venga! Ah, no se preocupe. Tranquilícese. Venga por aquí, por favor. ¡Venga, venga! ¡Allí, doctor! ¡Allí está! ¡Ah, sí! Ya lo vi. ¡Hola, Julio! Bien, veamos. Este debe ser Meñique, ¿verdad? Sí, él es. ¡Oh! ¡Caramba, amigo! Tu situación es muy, muy grave. Pero usted lo va a salvar, ¿verdad, doctor? ¡Espera, espera! ¡Cálmate, Julio! ¡Debemos calmarnos! ¡Haré todo lo posible! ¿Entendido? ¡Lo posible! Bien, ahora salgan todos. Necesito examinar a Meñique. ¿Incluso yo? Oh, sí, así es. Por favor, Julio. Eh, ven, ven conmigo, Julio. El doctor dijo que haría todo lo posible. ¡Vamos, por favor! ¡Sálita! ¡Cálmate, Meñique! A ver, a ver. ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? ¿Aquí? Estoy empezando a preocuparme. Abuelos, se están tardando demasiado. Vamos, calma, Julio. Meñique necesita ser bien examinado. ¡Ay, Lola! ¿Crees que se cure? ¡Es lo que todos esperamos, Lilita! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Dígame! Bien, Julio. Yo hice lo que pude, ¿sí? Pero escucha, el golpe fue muy fuerte. Pero se va a recuperar, ¿verdad, doctor? Julio, esperemos a ver. ¿Está bien? Que necesita mucho reposo. Julio, que nadie moleste a Meñique, ¿entendido? Claro, de acuerdo, sí. Dejemos descansar bastante, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro. No dejaré que nadie lo moleste. ¡Meñique, Meñique! ¡Amigo! Cuénteme, doctor. ¿Crees que resista, Lola? ¡Ahí viene Julio! Sí, ahí viene. ¡Hola, amigas! ¡Hola, Julio! Yo esta noche dormiré aquí al lado de Meñique. ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! Julio necesita ser fuerte. ¡Eso es verdad! Meñique, te vas a recuperar, amigo. Tranquilo, estaré aquí a tu lado. No quiero que te suceda nada malo. Espero que no vayas a... ¡Ay, amigos! ¡Hola, Meñique! ¡Buenos días, amigo! Meñique, amigo, ¿descansaste bien? Meñique, Meñique. Meñique, te estoy hablando, amigo. ¡Meñique! ¡Meñique! Amigos, Meñique, no responde. Está helado. ¿Helado? ¡Meñique, despierta! ¡Ya amaneció, Meñique! ¡Kalilica! ¿Qué pasó? Ya no despertará. Lola, tú estás diciendo que Meñique, ¿acaso? Sí, eso, Meñique murió. ¡Meñique, ¿cómo? ¡Meñique, ¿cómo? ¡Calma, calma! ¡Meñique, meñique! ¡Venga acá! ¡Meñique, querido! ¡Calma, calma, calma, Lelica! ¡Qué se fue! 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 ¡Qué vida larga tengas donde estés! El cuerpo, el frío de alguien que era amado partió. ¡Qué pena lo que sucedió! ¡Qué pena que Él nos dejó! ¡Vamos a recordar los días felices junto a ti! ¡Vamos a recordar los días! ¡Vamos a recordar los días felices! 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 En cuanto vivos estén Mi gran amigo, Meñique Te extrañaré mucho, amigo Hola, Julio Hola, Julio Hola, Lilica Mira esta fotografía Sí Pobre Meñique, ¿verdad? Sí Hola Hola Caramba, qué fotografía tan linda Es linda Lilica, ¿recuerdas el día que se comió tu merienda? Pastel de maíz Me lo preparó la abuela de Julio Ay, Meñique Meñique También se ladraron Qué lindo, le es el patiso Meñique, Meñique, devuélveme el pastel Y el día que le gruñó a Alipio Porque pensó que me iba a hacer daño ¿Recuerdan? Fue muy divertido Julio ¡Alipio! ¡Ay, ay, ay! ¡Deja, deja! ¡Cuidado! Meñique, ven acá, amigo Tranquilo Pensaste que me iba a hacer daño, ¿no? Ya se fue, vamos Ella se fue Tranquilo ¿Y la vez que se robó el pan de la cocina de la abuela? ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo, sí Meñique ¡Oh, Meñique! ¡Meñique! ¡Regresa de inmediato, Meñique! Fue muy divertido Lo extraño mucho Todos lo extrañamos, amiga ¿Sí? ¿Qué será ese? ¡Es un perrito! Le preguntaré algo ¿Perrito, quieres jugar conmigo? Ese es mi único de trapo ¡Oh, no! ¡Devuélvetelo! ¡Devuélvetelo! ¡Devuélvelo, mamá! Ay, lo único que sé, Meñique Es que siempre estarás en nuestros corazones Buenas noches, amigo Bailan los caballos Cantan las caquinas Julio está jugando Y Cocorico se está marchando Se ha acabado Cocorico Es la hora de partir, 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 partir Bolo es un casa y los amigos van a correr Diciendo chao, chao, chao Cocorico Chao, chao, chao Cocorico Chao, chao, chao Cocorico 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 distribution ¡Gracias!